tramo final de arte en línea por el día de hoy te cuento que estamos transmitiendo en directo por si reciente enganchas estamos transmitiendo te decía en directo desde café convertes arte y cultura aquí se está desarrollando la muestra arte y vino se inauguró el sábado pasado con un gran evento muchísimo público que asistió dentro del aforo permitido por supuesto se realizó una cata de vinos deliciosos realmente y hubo jazz hubo música hubo tango se disfrutó mucho realmente fue una alegría este encuentro de las distintas artes combinadas y ahora tenemos el gusto de poder dialogar de tener como invitada a través de nuestra plataforma a la artista plástica belén el horrieta ella es licenciada en artes plásticas por la universidad complotense de madrid tiene un enorme recorrido en su haber en la docencia en el campo de la plástica con muestras y premios belén un placer poder compartir este momento del programa con vos cómo estás lo mismo buenas tardes un gusto grande espero que nos podamos encontrar prontamente está con algunos temas personales que por el momento no te lo permiten pero si nos podemos dar este gran gusto de poder hablar sobre tu obra y la presencia de tu obra acá en café con barcés sí 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 por lo de la exposición esta que hubo de la cata no del vino y todo eso no de la de la exposición sí pues pues es muy interesante porque cada uno ha llevado ahí según su forma de sentir o de tener yo en este caso lo que ha llevado son unos bodegones pero con unas botellas de vino pintadas en los bodegones entonces bueno hay quien ha llevado pues unas unas parras hay quien ha llevado a lo mejor unos campos abiertos incluso abstracto pero pues yo pues lo que representa es una botella de vino o sea que que bueno ha sido mi forma de verlo de lo del vino lo de la exposición lo de la exposición del vino que mejor representado no pues si yo pienso que sí aparte de tu pintura tiene mucho que ver con este espíritu del vino no digo a los distintos coloridos que nos ofrecen tanto esta bebida como tu obra y si se presta si se presta porque además como hago contrastes de colores pues en las mesas meto muchos tonos muchos colores y las botellas son muy pictóricas siempre se han pintado juan gris picasso de muchísima gente todo el mundo lo ha tocado brah o sea es que es un tema que apetece mucho tocarlo sí sí sobre todo cuando la botella está llena no aparte pensaba mientras hacías esa descripción belén que la botella de vidrio de vino por su reflejo y su curvatura permite me parece una iluminación muy particular para el artista no sí porque ofrece diferentes tonos variados aunque sea oscura la botella ves muchos colores o sea la botella no la ves negra ni la ves un color oscuro sabes muchos matices dentro de los reflejos de la botella yo no soy realista soy colorista pero 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 te hace para que puedas pintar pincelada sobre pincelada y te te da matices incluso puedes sacar de ahí te digo hasta azules los fríos tonos granates en los colores cálidos o sea lo que es el el bordeado de la botella de infinidad de colores y ahora que hablas del borreado de la botella viendo tu obra acá en esta muestra y recordando la obra tuya que tuve el gusto de apreciar en la feria de arte que se realizó en diciembre acá en madrid también con café con verdes que más para mí fue un placer también sí sí claro que sí este me da la impresión de que el color es tan importante en tu obra porque se te ve como una pintora colorista que llega a inclusive en muchos casos a reemplazar la línea que es otra línea sí sí la línea yo parto siempre de la línea yo dibujo a línea pero luego llega un momento que las masas la pintura o sea su primo la línea y hago masas de formas de colores entonces color con color contraste de colores pero empiezo dibujando a línea aunque luego lo suprimo claro puedo a lo mejor en un momento dado si cojo y hago un dibujo a línea o arabescos pero solo sustituirlo y eso que empiezo con dibujo a línea como los expresionistas alemanes que dibujaban a línea normalmente los coloristas y luego utilizan masas de colores en lugar de basarse en la línea y y rellenar de color normalmente o sea que vos en el proceso en inicio de tu obra haces un boceto a lápiz y a tinta o si sólo utilizar siempre parte de un boceto claro lo dibujar a línea o bien plumilla o el lápiz o si más que utilizar claro oscuro hombre puedo puedo sombrear normalmente lo que me gusta son marcar como los contornos o sea para saber dónde va a ir las formas eso es lo que me ayuda aunque luego utilice variaciones de dibujo y diga bueno pues aquí voy a meter este color entonces ya utilizo lápices de colores o barras o lápiz pastel pero pero empiezo con el dibujo en línea muy simplificada claro como utiliza me gusta ver las masas de colores colocadas en el lienzo y luego ya módulo módulo o sea no me quedo solamente en plano pero módulo dentro de esos tonos dentro de esos planos sí sí porque además tu pintura es rica en texturas no si parece que soy que es muy simplificado pero no medito mucho la pintura y pongo muchas capas aunque parece aunque parece que no no es así o sea me gusta poner capa sobre capa y aprovecho la que está debajo hago como como un fondo como un fondeo y me gusta que entre ver lo que hay debajo que asome entonces cuando está el pincel seco o en húmedo entonces te da unas veladuras muy bonitas nunca tanto blanco nunca utiliza nunca parte el lienzo blanco siempre tengo una masa debajo de colores mira esto de que vos hagas el dibujo previo quiere decir también de alguna manera que vos ya vas a la tela con una idea definida de lo que querés hacer siempre siempre tengo que tener nunca nunca parto de bulla a ver qué me sale no no siempre tengo que tener mi idea aunque luego la haría la puedo cambiar no me gusta quito un trozo quito una parte pongo otra pero siempre parto de algo todo eso de empezar abstracto no 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 y esa modificación la esposa te la hace la pintura a vos pues el boceto me gusta por ejemplo cuando yo me gusta el dibujo el parto y eso lo pongo en el lienzo cuando lo pongo el lienzo muchas veces no me gusta y me gusta el boceto pero no me gusta el lienzo y entonces ya es cuando ya voy cambiando porque veo que no funciona o a lo mejor no estoy entonces ya voy variando los sí sobre el lienzo es cuando me va marcando el cambio por ejemplo no es lo mismo un boceto pequeño que cuando luego te pones a hacer un cuadro grande o sea el cuadro grande te pide de otras cosas diferentes entonces ya tienes que cambiar y entonces hago más bocetos o sea no hago otros bocetos diferentes no me quedo solo en el primero una vez un pintor importante de buenos aires me dijo que era me lo dijo así entre risas que era más difícil un cuadro pequeño que un cuadro grande también también es difícil todo hasta pequeñito le estás dando vueltas o sea a lo mejor a la primera ni a la segunda ni a la tercera te sale tienes que taparlo dices esto es un fracaso o sea todo todo en todos los lados no solamente pintura tiene su dificultad y a veces tienes la genialidad de que te sale relativamente rápido y otras veces requiere bueno el cuadro darle la vuelta dejarlo aparcado y dejarlo descansar y con el tiempo a lo a lo mejor lo solucionas o a lo mejor no y sigues ahí dejándolo aparcado yo muchas veces que tapo los cuadros y porque no estoy y a lo mejor luego me arrepiento pero a lo mejor digo esto no y pinto a lo mejor encima y saco cosas buenas o sea no lo sabes grande mediano pequeño es complicado para tener algo justo y tranquilo es complicado claro o dijiste es algo muy interesante que es que pensabas la pintura no o sea no sólo la acción sino también esté y recreando la imagen en tu cabeza mucho me da porque yo por ejemplo la técnica cada uno tiene su técnica yo creo que mi técnica ya la tengo pero lo que tengo que hacer bueno que luego puedes tener variaciones o utilizar otras cosas pero lo que es difícil es para mí el inicio es la idea empezar con qué idea vas a poner en el lienzo y luego ya ponerte a pintar y luego ya claro pues lo mismo te funciona o no te funcionan los colores o la pincelada eso no quiere decir que la técnica me vaya a solucionar el cuadro pero el inicio es difícil o sea porque yo no soy de las que huy ya me saldrá ahora pinto aquí una cosa y además que se nota que pintura está ameritada que luego a lo mejor cambie o tenga que hacer más bocetos porque no me gusta lo que tenga el lienzo pero me cuesta mucho empezar la idea mucho y en cuanto a esta idea que es lo que nutre tus imágenes con que te vas nutriendo para lograr tu obra y las distintas temáticas que vas abarcando no porque si hay algo que caracteriza tu obra es que no se repite bueno lo que tengo temática variada lo que lo que luego hago es aparte de los colores o intentar cambiarlos o porque te lo pide a cambiarlos pues meter figuras o objetos o animales o hacer montajes los montajes los hago pues pues con bocetos o sea a lo mejor tengo una ciudad pero veo que me falta algo en esa ciudad y entonces meto a lo mejor pues figuras delante o unas figuras corriendo dentro de la ciudad porque es nunca por ejemplo mis paisajes nunca los dejo solos siempre los habito con personas o con animales o con colores pero nunca dejo una calle sola o nunca dejo un puerto si pinto un puerto me gusta poner barcos o barcas y si puedo pongo figuras dentro de esa barca o pescando o me gusta que haya como un diálogo que haya no sé que haya como una como una comunicación me gusta mucho la figura dentro de un paisaje o una figura sola o una figura en bodegón un bodegón pero me gusta mezclar no quedarme solo con una con un tema aunque también lo he hecho el trabajo del artista plástico sea quizás el más solitario de todos los trabajos son las labores artísticas no como como te llevaste con tu obra durante esta pandemia que quizás hizo que te pudieras encontrar más con vos y con tu pintura con tu arte sí sí por la verdad que uno está solo trabajando en la época de la pandemia estoy haciendo muchos grabados planchas de grabados que tuve que esperar a que se abrieran los sitios para poder estampar yo voy al círculo de bellas artes de madrid y claro estaba aquí sola me hice muchas planchas pero claro hasta que no ves el resultado pues tampoco luego tienes que rectificar entonces cuando como fueron tres meses o por ahí tres meses o cuatro mucho mucho tiempo pues todas esas planchas tuve que esperar a ir a estampar en papel y claro yo no las hacía en trocado tenía que esperar a ir al tórculo a estampar y ver los resultados pues sí la verdad que que ha sido duro porque hombre porque estaba muy entusiasmada con las planchas de grabado y todo eso podía hacer y podía hacer en mi casa pero sí sí que sí que ha sido duro sí claro cómo pensás que el arte se relaciona más el tuyo o el arte general digo con lo bello lo social con lo testimonial lo mío hombre yo testimonial yo mi forma de hacer hoy en día lo que yo veo es que muchas veces hace gente pintura pues pues como para para reivindicar algo yo no yo no quiero reivindicar nada yo pinto lo que me gusta lo que he visto cojo gente conocida o gente sin conocer pero como que la siente y la pongo la cosa hago figuras anónimas yo no busco retrato pero lo que yo hago es pintura como que no pase de tiempo no sé cómo decirlo como pintura temporal pero yo no estoy reivindicando nada hago lo que me gusta y y ya está o sea mi pintura pues bella a lo mejor alguien dirá que no es bella a mí yo lo puedo llamarlo costumbrista e intimista más que costumbrista intimista son temas vividos por mí y si no pues han pasado por mi filtro yo luego cambio los colores los hago míos y y bueno y eso es lo que yo siento intentos hay sincera sincera por lo menos y luego que conecte y que no conecte pero desde luego no reivindicó no nada con ello no es no estoy reclamando ni exigiendo lo que hoy sucede en el mundo o lo que está pasando porque porque yo lo que quiero es pintar lo mío no es claro eso lo puedo dejar claro que es así claro pintas tu mundo de alguna manera también testimonio no porque la obra de arte siempre nos relaciona con las emociones claro claro pero mío no lo que sucede pues a lo mejor estas tragedias que suceden y todo eso que a todo el mundo nos llega y a todo el mundo nos afecta y mi pintura es un poco como mi vía de escape es mi testimonio claro ahí está y con la docencia has dejado la docencia para dedicarte íntegramente a la pintura o estás llevando unos talleres si estuve si estuve bueno los talleres fueron esporádicos o sea que ahora no estoy con docencia yo estuve dando clases en colegios privados concertados hace años y entonces eso cuando yo vi que podía que me iba yendo bien la pintura y los concursos pues después dejé lo otro no quiero decir porque también aprendí mucho de ello pero también me quitaba mucho tiempo y como como vi que me iba bien pues ya di el salto y me dediqué a la pintura pero también la experiencia de dar clases también fue muy positiva también daba clases de dibujo técnico no era solamente dar clases de plástica y aprendí mucho o sea que todo todo es bueno claro ahora ya no ahora estoy con la pintura y con el grabado y cosas referentes a pintura pinto también sobre porcelana bueno ahora por cuestiones bueno físicas que esto y tal pero si pintaba sobre platos de porcelana para llevando mi pintura ahí y también también me gusta mucho claro ahí ahí gana la línea en color no en la porcelana y en el grabado en porcelana lo que hay infinidad de técnicas y lo bonito bueno yo voy y a mí me voy a aprender y yo dejo en mis platos una profesora que es buenísima que es la que sabe y yo por ejemplo también empiezo con dibujando dibujando a línea o bien con pincel o bien a plumilla también la plumilla hay también hay plumilla para porcelana y es precioso es precioso y luego ya vas pintando tienes que dejar cocer vas pintando y luego cuando pues se va cambiando los tonos es interesantísimo o bien pintas y luego haces con línea a plumilla oa pincel otras zonas del plazo o sea que hay infinidad infinidad de formas de hacer y bueno y también con él como si te esto que gira ahora hay infinidad incluso pues diferentes pinceles diferentes diferentes formas de manchar y volviendo tu pintura utilizas pincel en estas distintas capas usas espátula cómo te manejas con la pintura sobre todo he tenido he tenido épocas de utilizar la espátula pero la espátula no siempre sino en zonas del cuadro y ahora por ejemplo la espátula la utilizo para para quitar y para restregar o sea para en lugar de usar un trapo la espátula la dejó correr también es otra técnica y luego ya pues pintarse encima pero lo que se dice poner la espátula tuvo una época espatulazos tuvo una época que lo hacía pero ahora no lo que no he hecho nunca por tomar me lo enseñaron más en la facultad vamos y yo que lo que no se puede hacer es usar espátula de derecha a izquierda y de arriba abajo todo el cuadro igual o sea debes de cambiar pincel espátula no caer en el panelismo de hacer todo con de una manera pero digo lo mismo con con los ritmos de la pincelada no debe de ser siempre igual 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 porque si no queda muy viciado el cuadro lo mismo la espátula que la brocha que el pincel que todo así tampoco y la espátula todo todo espátula de arriba abajo tampoco y la verdad que lo ideal sería como alternar y cambiar pero vamos ahora no estoy usando espátula más que para arrastrar eso sí claro tengo una pincelada no me gusta y arrastro lo arrastro y quedan unas calidades muy buenas usas otros elementos para tus cuadros aparte de la pintura bueno empiezo el lienzo en lugar de ser carroncillo que me manchaba mucho yo utilizo ceras ceras manley y utilizo varios no suelo borrar por mi forma de dibujar igual que los dibujos cuando yo dibujaba me enseñaron no usar goma entonces las rectificaciones las hago con líneas más gruesas o con otros tonos no sólo buenas ni en papel ni que me sale mal muy mal muy mal coge lo tiro y entonces empiezo otro no solo usar goma más práctica tiro mucho tiro mucho vele encontrarnos cómo hace la gente para estar en contacto con tu obra bueno pues tengo mi página web tengo instagram que también también funciona muy bien instagram y es lo con lo que más funciona ahora bueno también estoy con gema de feriatis que también que también es muy buena marchante pero pero por ejemplo mi web si funciona y estarán también 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 o sea yo no tenía fe y resulta que sí que no han salido asuntos con esto bueno ha sido un gusto compartir este momento con vos tomar contacto con tu manera de sentir de pensar el arte y quienes tengan la posibilidad los invitamos a que vengan a café con verdes a disfrutar de esta muestra colectiva de artes combinadas donde también van a poder apreciar tu obra y pues muchas gracias y gracias también muchas gracias pablo por interesarte y por preguntarme tantas cosas y gracias también a gema de feriatis por la exposición en la que participo estoy muy contenta la de la del vino sí 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 y convertir café con verdes café con verdes eso 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 bueno te mando un beso un abrazo muy grande y estamos en contacto gracias hasta acá la comunicación con artista plástica licenciada en artes belén y lo rienta